¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y esto es Risas Rizos en Español y en el video de hoy voy a hacer una reseña sobre mis productos favoritos de la marca Hairfood. Si me están siguiendo por Instagram ya saben que soy embajadora de Hairfood, así que este video sí es patrocinado por Hairfood, pero como todas mis reseñas, las opiniones son solo mías. Como les dije en Instagram a veces menciono algunos productos que estoy probando por aquí y por allá, pero por fin tengo tiempo de grabar un video entero sobre todos los productos que para mí me han funcionado bien, súper bien. No quiero que este video sea tan largo, pero antes de empezar no se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice subscribe y después de apretar a ese botón tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. Si no lo saben, los productos de Hairfood fueron inspirados por ingredientes que puedes encontrar en la cocina. Comida, ingredientes que te nutre el cuerpo y si esos ingredientes te da tu cuerpo nutrientes, ¿por qué no lo uses para tu cabello? Así que en este video vas a ver que todos los productos que voy a mencionar van a tener esos ingredientes que te nutre el cuerpo, pero que también te da esos mismos nutrientes para tu cabello. Empiezo con el shampoo y acondicionador. Estos son de la colección Coconut Milk and Chai Spice. Leche de coco y especia chai. Es shampoo y acondicionador nutritivo. 300 mililitros. Mira, allá abajo en la caja de descripción voy a dejar toda esta información, el precio, a dónde lo puedes comprar. Porque alguno de estos productos lo puedes comprar en ciertas partes como Amazon, Target, Walmart, por aquí y por allá, pero no me quiero confundir. Así que allá abajo en la caja de descripción voy a dejar un enlace en a dónde lo puedes comprar. A mí me fascina este shampoo. Es uno de los mejores shampoos que vas a encontrar especialmente por este precio, que hace un buen trabajo en limpiar tu cuero cabelludo y tu cabello. Aunque es libre de sulfato, da mucha espuma y así te da ese sentido como que si estás limpiando bien profundo tu cuero cabelludo. Pero no te deja el cuero cabelludo ni el cabello seco. Para nada. Al contrario, te lo deja hidratado. Para mí eso fue algo muy importante que me deja el cabello hidratado antes de usar el acondicionador. Y yo digo que eso fue lo que me ayudó en desenredar los nudos usando el acondicionador un poco más fácil. El acondicionador de la misma colección también huele riquísimo. Me encanta, me encanta, me encanta el slip, el deslizamiento. Yo lo he probado con el shampoo nutritivo, pero también lo he probado con otros shampoos que yo he estado probando ahorita. Y lo mismo, me da buen deslizamiento. Me ayuda mucho en desenredar los nudos con los dos tipos de shampoos que he probado. Ahora, este acondicionador sí contiene siliconas. Yo sé que algunas de ustedes me sigan por tips para cabello rizado y a veces sigan el método de Curly Girl. Pero también sé que algunas de ustedes no sigan ese método. Yo ya no lo sigo. Así que para mí, yo puedo usar sulfatos y siliconas en moderación. Cuando aplico este acondicionador, lo aplico a lo largo de mi cabello, empezando por aquí, por la mitad de mi cabello, hacia abajo. No lo aplico directamente a mi cuero cabelludo porque sí contiene siliconas. Y ya cuando tengo el acondicionador en todo mi cabello, empiezo a desenredar desde las puntas hacia arriba. Se me hace súper fácil desenredar esos nudos con este acondicionador. Mi cabello se siente súper, pero súper hidratado. Y una vez después de lavar mi cabello, me sentí súper a la gana y no quise arreglar mi cabello. Y lo dejé secar al aire libre. Y me encantó los resultados. O sea, mi cabello o mis rizos se juntaron. Y si tienen cabello rizado, me entiendan, ¿ok? Ya saben lo que quiero decir. Cuando los rizos se unen o se juntan así, sin tener que aplicar crema o gel para ayudar con definición. Ya sabes que el cabello tiene suficiente hidratación. Y eso fue lo que me dio este acondicionador. Un look bien bello, bien natural, sin mucho frizz. O sea, me quedé súper impresionada. Ahora vamos con el Apple Cider Vinegar Hair Rinse. Apple Cider Vinegar es vinagre de sidra de manzana, pero no huele a vinagre de sidra de manzana. No, para nada. Huele a confite de manzana. Bien rico, bien dulce. Si sientes que el cabello o el cuero cabido tiene acumulación de producto o tienes esa picazón en el cuero cabido, puedes usar este rinse. También es libre de sulfato, pero no te da espuma como el shampoo nutritivo. Hace un buen trabajo en levantar la acumulación de producto. También hace un buen trabajo en quitar todo. O sea, dar una limpieza bien profunda al cuero cabido y el cabello. Pero tampoco te va a dejar el cuero cabido seco. Como les dije, si tienes picazón, puedes usar esto en el cuero cabido para hidratarlo. Y así calmas esa picazón. Yo mencioné este hair rinse en Instagram hace unos dos meses atrás y todavía lo estoy usando si siento que me empieza a picar el cuero cabido o si siento que tengo esa acumulación de producto después de haberme probado tantos productos. Y finalmente, si notas que a tu cabello le falta brillo, puedes usar este hair rinse para ayudarte con eso también. El hair rinse lo uso de vez en cuando en vez del shampoo nutritivo. Ok, ahora vamos con el hair mask, un tratamiento. El tratamiento que a mí me gustó más fue el de aguacate y aceite de argan, avocado and argan oil smoothing hair mask. Me gustó tanto que ya se me acabó. Pero por el precio, voy a comprar más. Solo cuesta $2.99. Y todos los tratamientos o hair masks de Hair Food vienen en unos paquetes de 1.7 onzas. Para mí esos paquetes fueron súper convenientes, especialmente si vas a viajar porque te dan lo suficiente que tu cabello necesita para un tratamiento profundo. De vez en cuando me encuentro con un tratamiento que vale la pena, especialmente por el precio, por ser tan barato o económico. Que hace todo lo que un tratamiento profundo bien caro puede hacer. Tiene deslizamiento fantástico, te deja el cabello súper hidratado, te deja el cabello con brillo, se siente súper suave. Todo en solo 5 minutos. Si estás buscando a un tratamiento profundo que sí vale la pena, que no cuesta mucho, por favor vayan a comprar el avocado and argan oil smoothing hair mask. Te prometo que te va a encantar. Ahora vamos con el Hair Food Avocado Oil and Shea Nourishing Hair Butter. Este fue uno que me encantó desde el principio. 200 mililitros, 6.7 onzas, cuesta más o menos como unos $9 dólares por ahí. Me encantó desde el principio, pero me tomó un poco de tiempo en probarlo porque aquí dice Hair Butter. Manteca para el cabello, una crema bien densa para el cabello. Y para mi tipo de cabello, que tengo el cabello fino, baja densidad, cuando uso mantecas o cremas bien densas, me deja el cabello bien grasoso. Pero lo probé y al contrario, me dejó el cabello bien lindo. Aquí dice que el Nourishing Hair Butter es para todo tipo de cabello y lo creo, dependiendo en cómo lo uses. Entonces, ustedes ya saben que a mí me encantan los rizos bien flexibles, bien suaves, con volumen, con bounce. No me gusta cuando los rizos son duros o tienen ese crunch. Cuando voy a usar el Nourishing Hair Butter, no lo uso como para definir los rizos, o sea, para estilar los rizos. Lo uso para refrescar los rizos en día número 2. Número 3. No tienes que usar mucho de este producto, o sea, un poquito te va a llevar al final del mundo, ¿ok? En la mañana, cuando noto que mi cabello requiere un poco más de hidratación o un poco más de amor, voy a aplicar un poco de agua a esas áreas que le faltan hidratación. Y de ahí, tomo un poquitito, como un dot o dos, y de ahí lo paso a lo largo del cabello. Así voy calmando el frizz, voy agregando esa hidratación, y mi cabello todavía se siente bien suave. No tengo que esperar a que mi cabello se seque para quebrarlo duro. Me da los resultados perfectos para mí. Con rizos o sin rizos, te da lo suficiente de hidratación sin pesar el cabello. Hey, ahora vamos con el Turmeric and Almond Oil Detangling Milk. Es una crema bien ligera que te va a ayudar muchísimo en desenredar los nudos. Chicas, me encanta, me fascina este Detangling Milk. Esto ya lo agregué a mi lista de acondicionadores sin enjuague favoritos. Me quedé súper impresionada con este Detangling Milk. Me dejó el cabello bien hidratado, pero sin pesarme el cabello. Hice un video en Instagram hace unos dos meses atrás, hablando un poco sobre eso. Que a veces, cuando vas a usar un acondicionador sin enjuague que te da mucha hidratación, a veces te va a dar ese look como que si el cabello es un poco grasoso o bien pesado. Yo no tengo ese problema con este Detangling Milk. Me da suficiente slip, suficiente hidratación, suficiente brillo, todo sin pesarme el cabello. Yo recomiendo 100% a este producto, especialmente cuando lo usas con este otro producto para definir los rizos. Es el Mango and Aloe Curl Defining Smoothie. Este smoothie lo he estado usando desde que empecé mi embajada con Hair Food, hace unos 5 o 6 meses atrás. Obvio, de todos los productos que me mandaron, como este dice, Curl Defining, para definir los rizos, lo quise probar primero y me encantó en aquel tiempo y todavía me encanta especialmente con el Tangling Milk. Cuando lo uso, me da exactamente lo que busco en rizos perfectos para mí. Me da definición, me da rizos súper suave, me da rizos con brillo, me da rizos con hidratación. Déjame explicar cómo yo lo uso porque no quiero que vayan a comprarlo y que lleguen a la casa y que digan, rocío, todavía me quedó duro. Déjame explicar. Ya les dije que lo uso después de el Detangling Milk. Cuando voy a usar el Curl Defining Smoothie, lo aplico a lo largo de mi cabello y de ahí hago movimientos, como levantando a los rizos, movimientos crunch para ayudar con definición. Y de ahí uso un difusor para secar mi cabello. No dejo a que mi cabello se seque al aire libre porque tengo el cabello fino y a mí me gusta el volumen y no puedo tener volumen si lo seco al aire libre. Ahora, mi truco es que cuando voy a secar el cabello con el difusor, empiezo en las puntas y de ahí ya cuando las puntas se sienten un poco seco, voy subiendo el difusor como a la mitad de mi cabello o en los raíces. Y cuando voy enfocando el difusor hacia arriba, voy quebrando lo duro con mis manos en las puntas. Ya cuando lo voy quebrando, veo que mis rizos se ven más flexibles, más suave. Y ya cuando todo el cabello esté seco, hago masaje en el cuero cabido. Y así voy levantando lo duro que está apretado en el cuero cabido. El Curl Defining Smoothie me deja el cabello con hidratación, bien suave, con definición, sin frizz, con brío. O sea, me encantan los resultados que me da este producto. Se los recomiendo. Espero que este video no fue tan largo. Si les gustaron este video, por favor, dale dedito arriba. No se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Y déjame saber en un comentario abajo cuál de estos productos quieres probar primero. Otra vez más, muchísimas gracias a Hairfood por patrocinar este video. Como les dije allá en Instagram, yo he estado mencionando productos por aquí, por allá, pero por fin quise grabar este video entero para explicar un poco sobre todos los productos que me encantan de esta línea. Me pueden seguir por Instagram, arroba Rizas Rizos. Eso es todo. Las quiero muchísimo. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye!